Muy buenos días y bienvenidos a otro tema del Viernes con el Padre. Yo quiero hablar con ustedes acerca de las transiciones, los cambios que pasan en nuestras vidas. Primeramente, nosotros podemos aprender de Jesús, que tuvo muchos cambios, muchas transiciones en su vida. Nosotros leemos en el Evangelio que Jesús nunca quedó solamente en un lugar. Él pasó a Samaria, Galilea y otras partes para visitar a la gente para ministrar a sus necesidades. Pues en Jesús tenemos un ejemplo de una persona que podía pasar por los cambios con un espíritu de aceptación. Un espíritu de, yo no sé exactamente qué decir. Es decir, Él pasó por estos cambios con una actitud que todo será bien y no hay problema. En nuestra época, cuando hay un cambio, cuando hay una transición, nuestra primera tentación es tener miedo y rechazar la transición. Pero, transición y cambio es parte de la vida. Y si nosotros estamos rechazando y si nosotros decimos no, no, no a cada transición en nuestras vidas, en verdad, nosotros vamos a perder una parte de nosotros mismos. Porque es imposible vivir aquí en este mundo sin un espíritu humilde cuando pasan cambios y transiciones. Como ustedes saben, yo estoy en transición y también ustedes están en transición. Porque yo voy a pasar a una parroquia nueva y Espíritu Santo va a recibir un nuevo sacerdote. Que significa que todas las cosas están cambiando. Y también el Padre que viene está en una transición también. Y las transiciones no son fáciles porque nosotros resistimos de vez en cuando un cambio. Es parte de nuestra naturaleza. Pero tenemos la obligación de decir que el Espíritu Santo está moviendo. El Espíritu Santo no queda solamente en un lugar. El Espíritu Santo nos llama a experimentar una transición, un cambio en nuestras vidas. Y si nosotros decimos no, no, no a las transiciones, estamos faltando a un llamado del Espíritu. Pues para nosotros necesitamos primeramente a tener un Espíritu de humildad diciendo que el cambio que viene es parte del plan de Dios. Y yo voy a ser una persona de unidad y paz en medio de la transición. Otra vez nosotros no queremos dar un espíritu de negatividad. No, no, no. Yo no voy a cambiar. Yo voy a salir de la parroquia. Yo voy a hacer otra cosa. Yo voy a escribir una carta al cardenal. Entonces, si nosotros hagamos estas cosas, en verdad estamos influidos por un espíritu malo. Porque estamos tratando de quebrar el movimiento del Espíritu en nuestras vidas. ¿Me explico? Lo más importante es que nosotros tengamos humildad. Y también nosotros queremos formar el cuerpo de Cristo y no destruir el cuerpo de Cristo. Cuando estamos trabajando juntos para el bienestar de la comunidad, estamos haciendo el trabajo del Espíritu. Pero si nosotros decimos que no, yo no voy a hacer nada para realizar este plan. Yo voy a resistir todo el tiempo. Entonces, nosotros estamos frustrando el movimiento del Espíritu y también estamos quebrando el cuerpo de Cristo. Es bien importante para nosotros formar una comunidad en el Señor y no una falta de unidad en el Señor. Pues, este día nosotros sabemos que estamos en transición. Y este momento puede ser un tiempo bendecido por Dios cuando nosotros estamos invitando a otros sacerdotes, a otras personas a nuestra comunidad. Entonces, primeramente, necesitamos tener la humildad a decir que, Sí, Señor, yo voy a trabajar fuertemente en ser una persona que va a causar y va a realizar el plan de unidad en la iglesia. También necesitamos trabajar fuertemente con otras personas y especialmente con el Padre Nuevo para decir que, sí, formamos una comunidad de fe, solamente una comunidad, y yo no voy a ser una persona de negatividad. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros podemos tener una comunidad saludable. Pues, este día nosotros pedimos que esta transición sea, no sea fácil, pero nosotros pedimos que esta transición, este cambio, sea un momento en que nosotros entendemos y pedimos que el Espíritu Santo está llamándonos a una nueva realidad y pedimos que nosotros podamos usar nuestra influencia a formar un cuerpo de Cristo fuerte en la Iglesia del Espíritu Santo. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.